Estamos lanzando junto con las 24 jurisdicciones del país la campaña anti-sarampionosa y anti-polimilítica que comienza hoy, 1 de octubre, hasta el 13 de noviembre inclusive, para los niños de 13 meses de vida hasta 4 años inclusive. ¿Cómo va a ser llevada adelante la campaña, doctor? La campaña, se pueden los padres acercarse a todos los centros de salud y hospitales más cercanos a su domicilio es una campaña que se lanza simultáneamente en toda la provincia, así que cualquier centro de salud y hospital del interior también tiene disponibilidad de vacunas, así que se acercan de lunes a sábado para vacunarlos y además en cada localidad o en cada ciudad van a haber seguramente actividades extra, hospital o extra o por fuera del centro de salud así que tienen que estar atentos a las noticias que vayan dando desde el Ministerio de Salud o de Desarrollo Humano. El país que en este momento está con casos durante todo el año, es decir, una enfermedad endémica para sarampión es Brasil, Venezuela ha interrumpido la circulación, pero bueno, y sabemos que Argentina y en particular nosotros, Formosa, tenemos una movilidad muy importante con Brasil porque somos de viajar periódicamente ya sea por trabajo o por vacaciones así que bueno, por eso es que se intensifica con esta dosis adicional de ambas vacunas para sostener justamente la eliminación de ambos virus e incluido también la rubiola de la Argentina. La gente por ahí se va a preguntar, mirá, si yo ya estoy vacunado, mis hijos ya están vacunados lo vacuné hace dos, tres meses, ¿por qué lo voy a tener que volver a vacunar? La campaña esta sale del calendario nacional al cual hay que continuar tal cual está escrito el calendario no se toca, el calendario nacional si igual me haya vacunado o no me haya vacunado hay que continuar igual y esto se agrega al contexto del calendario, ¿por qué? porque en general todos los años nunca se llega al 100% de la cobertura vacunada y por los motivos que recién habíamos hecho mención, entonces se acumula gente, se acumuló niños no vacunados, dos, tres, cuatro años de niños que no se están vacunando que llega un número determinado que supera los 700.000 niños que estarían expuestos sin esa vacuna entonces necesitamos hacer el refuerzo, necesitamos vacunar a ese grupo de personas, ¿por qué? ¿por qué necesitamos vacunar a estos 700.000 niños que no fueron vacunados ni por la rubiola, ni por la sarampión, ni por la partiditis, ni por la polio? ¿por qué? porque como la doctora muy bien dijo, en otras partes del mundo está circulando por los 500.000 niños que no fueron vacunados a ellos ¿por qué necesitamos vacunar a los 500.000 niños que no fueron vacunados